Contigo sueño Porque creo que me buscas, te veo Porque sé que no me asusta tenerte Yo tengo que salir de esta ignorancia Que no me deja ver, solo me engaña Y tengo que vivir Porque yo necesito tantos brazos El amor de la gente y unos rabios Que me quieran besar Dímelo, si tú me quieres dímelo Porque tú sabes que te he buscado Dentro de mi corazón Dímelo, si tú me quieres dímelo Porque tú sabes que te he buscado Dentro de mi corazón Con otra mirada Mírame con otra mirada Que la mentira es triste Y más triste Y el que engañas Con otra mirada Mírame con otra mirada Que la mentira es triste Y más triste Y el que engañas Contigo La vida se me va contigo No puedo dormir si no me besan Y la cabeza Tengo chavido La vida se me va contigo ¡Suscríbete al canal!